El campeón América estrena su título en el líder mundial en deportes, los esperamos mañana a partir de las 8.50 de la noche con el debut de las Águilas en el clausura 2019 visitando a los rojinegros del Atlas por la pantalla de ESPN2. No, la verdad muy contento que grandes equipos estén con la mirada en ti. El sueño de la infancia de Diego Lainez muy pronto se hizo realidad. Recién disfrutaba del éxito de haber sido pieza importante en el campeonato de la América y hoy su camino seguirá en Europa con el Betis de la Liga Española, al lado de Andrés Guardado quien influyó en su decisión. El debut en primera división del canterano americanista se dio a los 16 años. El director técnico Ricardo Lavolpe fue quien vio las cualidades del zurdo mediocampista. No solo eso, sino que le dio la titularidad en siete juegos. Y fue algo por lo que siempre luché, siempre me entregaba por esto y siempre tuve la meta muy clara. Su estreno en el marco llegó tiempo después en la Liga, en agosto de 2018. Ahí demostró ser un jugador que conoce sus cualidades ofensivas. El dribbling, el golpeo de larga distancia, me gusta mucho quitarme a rivales. El originario de Tabasco es seleccionado nacional desde las categorías inferiores. En la edición de 2018 del torneo Esperanzas de Tulum, fue nombrado el mejor jugador. Eso le valió su convocatoria a selección mayor. Ahí mostró su gran carácter ante los rivales, no importando su 1'67 de estatura. Tienes que demostrar tu carácter y demostrar de qué estás hecho, porque cuando te presenta la oportunidad tienes que aprovecharla. Hoy comienza la aventura de Diego para demostrar por qué los diarios ingleses de Guardian y The Sun lo colocan en las listas como una de las 50 promesas del fútbol mundial al lado de Mbappé y Polisic. De vuelta a esta edición de Fútbol Picante América, ha viajado y ya está, de hecho, en Guadalajara. Mañana debuta en la liga, lo hace contra Atlas, sin Diego Lainez, lo podría hacer sin Cecilio Domínguez, que está con pie y medio en Independiente. Hoy operaron a Ibargüen de apendicitis, estará fuera varias semanas. Está lesionado Roger Martínez, está lesionado también Mateus Uribe. Roger Martínez ya, Mateus. Es decir, Celis América tiene un problema para el partido mañana. Yo entiendo esto como un imponderable, la profundidad del plantel de la América es un imponderable, que tengas estos dos y esta venta es muy profundo, es muy largo, es muy generoso. Igual de mitad de campo, de mitad de campo hacia adelante, ahorita no está tan completo. Bueno, ahorita va el partido del Atlas, no. No, 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 pero tú vas a fichar como, con todo respeto, como torneo dominguero, que si te lesionan cuatro y fichas el jueves a cuatro para completarse el partido, no, hombre. Pero, por ejemplo, para este partido tiene, por afuera tiene a Renato Ibarra y tiene a Cecilio. Pero Cecilio no sabe si juega. ¿Tiene que ver? No, seguramente va a jugar. Probablemente no juegue. No, hasta que se haga la operación, que es hasta el día 31. Pero qué tal que ya esté muy aventajada y no juegue. Y luego tiene que sacar una lesión. Está contemplado para mí. Y no está Roger, pero bueno, está Peralta y está... Todos los jugadores que vimos el 28 de diciembre o 29 de diciembre hicieron un partido en Estados Unidos que no eran ninguno de estos. No, 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 no. No, no. Jugaron un partido pero le dio vacaciones. No hay acuerdo con Nico Castillo y según el diario Portuguesa Bola, la operación estaría a punto de caerse. Nico Castillo podría no terminar en las filas de América. Por las condiciones que pide él. Hay otros que dicen que no, que sí. Ayer lo platicábamos acá en la noche. Lo único que ha sido pedido sería el mejor pagado y eso habría entorpecido las negociaciones. Tiene que cobrar cinco millones de dólares al año y es improbable en México eso. No, es improbable. Para un futbolista que, lo repasamos, tiene, Mario, un gol y 176 minutos disputados en lo que va de la temporada, de agosto a la fecha. Sí, pero es un jugador muy completo. En verdad que demostró ser muy completo. Yo hice una edición de él ayer y tiene todo. Tiene velocidad, tiene recepción de espaldas, tiene gol, tiene todo. Ojalá y... Una pretensión... Ojalá y este mes tiene hasta el 31, ¿no? Pero sí te parece, ¿te parece más o menos ubicado el pretender cinco millones de dólares por temporada? Yo creo que se va a solucionar, se va a solucionar porque es, hombre, no es posible. Es posible, ahí le conviene porque va a tener actividad. La América es un equipo grande, es decir... La América tiene observando hace dos años a Carlos Baca. Sí, también es otro. Tiene en la mira, tiene... Carlos Baca lleva, tiene 32 años, lleva 250 goles en 505 partidos. En América y en Europa ha jugado muchísimo. El partido de mañana va a ser el que termine por evidenciar si América necesita o no ir al mercado. No, no creo, porque... O sea, es que luego así hacemos los juicios. Si el resultado es malo, mañana en el Jalisco, muchos van a decir, ven, América necesita ir al mercado desesperadamente. Porque Roger va a estar pronto, Mateos va a estar pronto, Cecilio probablemente se resuelva ya. De Mímenes, regresa el francés. Está, todavía no está para jugar, pero está ya listo ahí. La operación de Ibargüen, cuatro semanas, va a llevar la recuperación. Entonces, no es tan corto el periodo de él, pero los demás están prácticamente para irse integrando poco a poco. No olvidemos que también en la América dejó ir a Joey Corona. En este caso... Terminó la opción del préstamo, ¿no? No está Mateo Zuribe y podías tener a Joey Corona o a Pedro Arce, que también ya salió del plantel. Entonces, sí tiene la América problemas para este partido, y sí para mí corre peligro el invicto, ¿eh? La América lleva 17 partidos de liga sin perder, ahorita. Y el Atlas está en un buen momento, el Atlas está completo, hizo una pretemporada larga. ¿Qué iba a decir a ti que el Atlas le podía quitar el invicto? Bueno, le quitó a Cruz Azul el invicto. Yo lo veo un poco factible. ¿Que gane Atlas? ¿Factible que gane el Atlas? Sí. Hay que verlo. ¿Y si ves a América incluso sacando? No, bueno, pero a mí me parece que América tiene plantel de sobra. ¿Tiene plantel de sobra? Para mí sí, ya lo que no es. Mínimo va a meter siete jugadores. Hablaban de confección, está Álvarez también, que jugó la final y hizo los dos goles. Correcto. ¿Cómo estuvo Mario? ¿Siete jugadores para marcar? Por supuesto. Siete jugadores, con siete jugadores va a marcar, y le alcanza perfectamente tres delanteros. Tranquilamente. Te veo tranquilo, o sea, no hay... No, no, no. ¿Cómo estaría para jugar este viernes? ¿Qué alineación ves tú? O sea, el portero Marquesino el problema, Pablo Aguilar, metes a cinco. A cinco está Bruno Valdés, Aguilera. A cinco está Edson. Edson en medio con Guido Rodríguez. Guido Rodríguez. Del lado, Renato Ibarra del lado derecho. Oribe. Los laterales volantes por fuera los tiene. Nos falta un medio. Nos falta un medio izquierdo. Está Peralta, Henry Martín. Nos falta un medio izquierdo porque puntas tenemos. El tema va a ser si juega o no Cecilio, que en teoría está contratado para jugar el partido. Hoy por la tarde, ya decía Héctor, que Raúl Jiménez habló para Fútbol Picante. Tocaba ese tema de Diego Lainez, había hecho la recomendación, él pensaba que era mejor que fuera en verano. Y también tocó el tema de qué está haciendo América buscando un delantero en el extranjero. En palabras del hoy futbolista del Wolverhampton, América debería de poner la confianza en Henry Martín. Creo que Henry con los minutos que tuvo dio buenas actuaciones, hizo goles importantes. Y creo que, digo, no por ser mexicano, sino simplemente porque América es una institución que tiene que ayudar también a esto, al progreso del fútbol mexicano. Y creo que puede ayudar a que él sea ahí con Oribe, a Roger, creo que tienen delanteros suficientes para cubrir la posición. Y es que el último caso de un delantero mexicano que tuvo que pelearle el puesto a un extranjero, ganárselo, y quedarse de titular, fue Raúl Jiménez. Con Mina. A Mina lo habían traído, bueno, dependió de un partido. Mina llegó y no pudo jugar de inicio. Y ese día jugó Raúl. Lo hizo muy bien. Marcó y de ahí para adelante Raúl. Y las oportunidades que tuvo Mina no fue certero. En las acciones de gol. Quien le tocó tomar esa determinación fue el Piojo Herrera. El Piojo, claro. Y ahora el Piojo tiene... Miguel había pedido a Aldo de Nigris también como refuerzo y no se pudo hacer y terminó poniendo a Raúl. Pero Mina había metido 71 goles en Sudamérica un año antes, o sea, venía precedido de un prestigio como para jugar... Y aparte sugerido por Benítez. Claro, porque se metiste... El señor Herrera decía que necesitaba cuatro delanteros, cuatro puntas. Por si quería jugar con dos, tener otros dos en la banca. Pero ahora el lado izquierdo se le queda más. Se le queda vacío. O lo parecido de Ibargüe, ¿no? O con la salida de Lainez, contra tres puntas que ya tiene. Si pudiese traer algo, yo creo que sería por el lado izquierdo. No, no, no. O probablemente se vaya a Domínguez. Ahora, el regreso de Jermí va a lo mejor a cambiar el esquema de Miguel. Sí, claro que sí. Y tendrá que acomodarse a lo cual. ¿Y dónde jugaría, Chiles? Yo creo que... Yo creo que está atrás del punta que escoja. Sí. Y entonces ya le sobran otros dos puntas. Sí, dejaría a uno de los dos nueves para jugar con el francés, ¿no? Ahí Oribe Peralta es el que podría peligrar, ¿no? Pues uno pensaría, pero bueno. Al mercado, entonces, América, para atender la salida de Lainez y la posible de Cecilio, ¿no tiene que ir? No, Herrera dijo que sí. No, no, no. Bueno, ya no había anunciado. Si se iba Lainez y Cecilio, él quería... Pero lo del centro delantero. Dijo que un centro delantero. Eso sí no se va a nadie. Pero tendría que ir a buscar...